¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Hernán. Gracias por recibirnos. ¿Avanza finalmente la causa Alimentos? ¿Cuáles fueron las últimas novedades? Mira, estuvo muy activa esta semana la investigación, porque después del procesamiento de Eduardo Bellivoni por defraudación a la Administración Pública, el líder del pueblo obrero, recordemos que lo que ocurría en esta causa y lo que se investiga es el desvío del dinero que estaba recibiendo el pueblo obrero, que en lugar de ser destinado a las actividades vinculadas con el Plan Potencial Trabajo, era destinado a la actividad política del pueblo obrero. En esta causa, lo que ocurrió es que, por un lado, Bellivoni apeló ante la Cámara a esta decisión, pero por otro lado, el fiscal de la causa, que se llama Gerardo Policita, lo que dijo es que Eduardo Bellivoni y el pueblo obrero no actuaron solos, engañando al Estado para desviar estos fondos, sino que actuaron en connivencia con el que era el funcionario público del Ministerio de Acción Social que liberaba los fondos, que es este señor que está en pantalla, Emilio Pérsico. Emilio Pérsico, un ex piquetero, que era funcionario en Acción Social, era el que terminaba firmando las resoluciones, mediante la cual se entregaban estos fondos al pueblo obrero. Hay cinco convenios que están bajo investigación, se habla de más de 350 millones de pesos, y lo que está diciendo la fiscalía es que ahora hay que indagar a Emilio Pérsico como cómplice de Bellivoni. Dice que eran las dos caras de la misma moneda, los dos lados del mostrador. O sea, eran lo mismo. El funcionario que habilita la entrega de fondos y el piquetero que los recibe, y que estaban de común acuerdo. De hecho, lo que hace el fiscal es recordar algunos trámites donde algunas aprobaciones se hacían de manera express, con muy poco tiempo, y después, fundamentalmente, que había irregularidades en cuanto a la justificación del uso del dinero. Es decir, que no había un control adecuado cuando se había que hacer una rendición de cuentas de, efectivamente, dónde se usó el dinero. De hecho, el sistema contemplaba que gente del Ministerio de Acción Social tenía que ir a las cooperativas para ir, ver, efectivamente, si había comedores, si había obras, si se estaban haciendo, por ejemplo, tareas de construcción de viviendas sociales, permanente, ese tipo de visitas. Déjame adivinar si Bellivoni y Pérsico, entre ellos, reconocen que trabajaban juntos. No, por supuesto que no. Lo que hizo el juez Casanelo ante este pedido del fiscal policista, le dijo, ahora no vamos a indagarlo a Pérsico. Lo que vamos a hacer, dijo Casanelo, es hacer una serie de medidas de prueba para ver si hay algún nexo, algún vínculo entre ambos. Entonces, ahora se están ejecutando estas medidas de prueba, se están viendo llamadas, correos, se está haciendo este tipo de tareas. No conforme con esta respuesta del juez Casanelo, el fiscal fue más allá, apeló el procesamiento de Bellivoni y cuestionó esta decisión de Casanelo de no citar a Pérsico a indagatoria. Lo que dijo el fiscal es que Bellivoni no solo tiene que estar procesado por fraude, sino que además tiene que estar procesado por un delito mucho más grave, que es extorsión. Todos nos acordamos, chicos, Vivi, Tucu, cuando vimos los testimonios de los piqueteros que decían me obligaban a ir a la marcha porque me quedaba sin plan social. Algunos no sabían ni qué hacían ahí, ¿te acordás que hablamos con ellos en la fila? ¿Por qué están? No, no sé, me dicen que tengo que estar acá. Patético. Vimos los cuadernos donde decía ausencia, hoy no come, donde había un régimen, dice el fiscal, piramidal de sanciones a aquellas personas que no cumplían. Bueno, entonces lo que el fiscal se queja en su apelación y dice hay que ser más severos. No es solo el fraude, sino que también hay otro delito, el delito es la extorsión. Esto no es un detalle técnico, jurídico, sino que es la diferencia entre 5 y 20 años de prisión. Porque justamente al agravar estos cargos, el fiscal lo que pretende es que también se agraven las sanciones. Todo esto ahora está en manos de la Cámara Federal, que lo que va a hacer es revisar si efectivamente se queda en fraude, se agrava la acusación para el lado de amenazas, coacciones y eventualmente extorsión, y está por definirse si el funcionario que estaba del otro lado del mostrador, Emilio Pérsico, va a ser o no va a ser indagado. Hernán, ¿pueden tener prisión preventiva algunos de ellos teniendo en cuenta la influencia y el poder que pueden tener, por ejemplo, para cambiar testimonios? Bueno, esa es una de las razones, tú, por la cual se puede disponer la privación de libertad. Hasta ahora, en esta causa, esto no ha ocurrido. Hay que ver. No te olvides que hay testigos. Mirá, la apelación del fiscal se basa en la declaración de tres o cuatro imputados colaboradores arrepentidos, le decimos los periodistas. Sí. Donde estos arrepentidos lo que cuentan es esta situación de sojuzgamiento, esta situación de vivir con miedo. Y este es un argumento, como vos bien decís, en favor del tema de la prisión preventiva. Porque si hay testigos que dicen que estaban apretados para hacer o dejar de hacer, que sigan en libertad las personas acusadas, puede ser perjudicial para ellos. Hernán, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Ustedes, buen día, chicos. Beso enorme. Bueno, estaba repasando, vamos a hablar en breve con Iván Mazorco, atención con esta información, que es lo que desea el gobierno, ¿sí? Una patente única para cada uno de nosotros y de por vida, por ejemplo. Sí. Desde que vos tenés tu primer vehículo, ya tenés un número de chapa patente que te va a perseguir toda la vida, ¿entendés? Cambies de auto o sigas con el mismo, cambias de auto, es apropiado.